Hay un tema que es neurálgico en el Magisterio y sus familias y que educarlo tiene como una prioridad y es el tema de la salud. Y es entendible que haya malestar, que haya indignación frente al pésimo servicio que presta Cosmitet y a cómo el Gobierno Nacional, con mayorías en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, le alcahuetea todo el pésimo servicio a Cosmitet. En medio de eso, la Junta Directiva ha entablado acciones relacionadas con los medios de comunicación, con los organismos de control, acciones de hecho como plantones, tareas de redes sociales, todo en busca de que Cosmitet cumpla el contrato de salud. En medio de eso y por exigencia educal se han logrado unos espacios en donde mensualmente se reúne la Junta Directiva con Cosmitet y semanalmente se reúne el equipo de salud con este mismo operador de salud. Allí se han llegado una serie de compromisos relacionados con los horarios de farmacia, con los horarios de referencia y contrarreferencia, con el tema relacionado con la atención presencial, con contratos para ortopedia, por ejemplo, con Santillana, avanzar en temas de que finalmente se firme el contrato con oncólogos de Occidente. Es decir, una serie de compromisos que ha adquirido Cosmitet que permita que haya una mejora en el servicio y que hagan lo que debieron hacer desde el primer día, es cumplir el contrato. Pero nosotros estamos exigiendo esto, que le vamos a hacer un seguimiento con todo el juicio del caso, pero dejándole claro al Magisterio algo que se manifestó desde el pliego de peticiones de FECODE. Es que nosotros lo que le estamos exigiendo es que cumplan el contrato desde el día uno, que lo cumplan integralmente, que permita que la salud sea un derecho que realmente se cumpla. Y por eso creemos que deben haber unos nuevos pliegos de condiciones que para el nuevo contrato, quien se lo gane, que aspiramos, que obviamente no sea Cosmitet, sea un contrato que tenga dientes, que permita cumplirlo, que permita ejecutarlo y que el Magisterio y sus familias tengan salud digna. Cuenten con que Educal, cuenten con que FECODE continúa y sigue en la lucha por una mejor salud del Magisterio y sus familias.